¿Saben qué, amigas? La camioneta viene fallando. Nos vamos a parar por aquí a ver qué podemos hacer. Sí, vamos a bajar. Vamos a revisarla de una vez. Mira, mira, mira. ¿Qué? Allá. No les prende la camioneta, creo que le está fallando. Hay que ayudarles. Vamos. Buenos días. Buenos días. ¿No prende? No, no prende y no puedo abrir la cofre. Si nos pueden ayudar, por favor. Claro que sí. La checamos. Va a ser la batería, ¿no? A ver, dale marcha. Era el postre. Listo. Esa morena va a ser mía. No, no creo. Si me quisieras. Te apuesto a que no. Ya veremos. No tiene santa suerte. En mi ranchito feliz vivía, Aún recuerdo cuando llegó. Una morena dio casos negros, Que me ha robado mi corazón. Yo siempre quise ser de ella dueño, Hasta que un día se me cumplió. Y una mañana muy de repente, La muy ingrata me abandonó. Diosito santo, Dame licencia para olvidar. Y a romperme. Y a romperme. Y aquí del alma es de penar. Que me ha dejado triste y llorando. Y ha destrozado mi corazón. Ducado santo, De tus palabras, Aún recuerdo, Que me querías con gran pasión Y aquellos besos que a mí me dabas Yo sentí en ellos que eran de amor Y desde entonces soy mal querido Por esta ingrata que el día partió Y ahora borracho triste me encuentro Lloro esta pena que me dejó Diosito santo, dame licencia para olvidar Y arrancarme de aquí del alma este penal Que me ha dejado triste y llorando Y ha destrozado mi corazón Música En mi ranchito feliz vivía Aún recuerdo cuando llegó Una morena dio casos negros Que me ha robado mi corazón Yo siempre quise ser de ella dueño Hasta que un día se me cumplió Música